Buen día, muchas gracias señora Presidenta. El deterioro en la situación en la República Democrática del Congo es evidente y gravísimo. Las maniobras del presidente Kabila para perpetuarse en el poder, a pesar de que la constitución del propio país se lo impide, están provocando muchísimas protestas por parte de los partidos de la oposición y de la sociedad civil en general. Estas protestas son duramente reprimidas y sabemos ya que ha habido muchas víctimas mortales. Esta situación se une al sufrimiento por la pobreza absolutamente insoportable que padece la mayor parte del pueblo de la República Democrática del Congo y también a la violencia, a esa guerra encubierta de baja intensidad, decimos, pero que es durísima y que están sufriendo las poblaciones del norte y del noreste y que además golpean mucho más a las mujeres. Me alegro, por tanto, de que esta resolución conjunta donde estamos, en la mayoría de los grupos de esta Cámara, sea contundente para exigir al presidente Kabila que respete los derechos humanos, que respete la legislación y que dé pasos para dejar claro que no va a perpetuarse en el poder contra la voluntad de aquellos que aprobaron la Constitución, contra la voluntad de su pueblo. Pero me gustaría que también en esta resolución se incluyera alguna referencia a la cuestión del comercio con los minerales en zonas de conflicto. Esto no es solo una cuestión puramente política de un personaje que no quiere respetar las leyes. Detrás hay toda una explicación económica, hay todo un comercio de sangre con unos minerales que están generando esta situación y de los cuales aprovecha la Unión Europea. Gracias, señor presidente.